¿Qué es Membresía de Diseño Fácil y qué es el Tallercito? Ahorita te voy a explicar. ¿Qué es el Tallercito? Bueno, creativa, mira, el Tallercito es este programa online. Es un programa que funciona muy fácil, que no necesitas tener conocimientos de diseño, porque esto ya está hecho. Tú entras al menú de opciones, como este que ves aquí, y eliges que quiero diseñar gruapers o toppers o banderines y te da opciones de los que puedes diseñar en el Tallercito o cajitas. Y esto, ahorita tenemos cajita milmediana, grande, piramidal, pero aquí se van agregando todo el tiempo más y más cajitas, al igual que más y más proyectos. También puedes hacer tu bolsita cheap, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y entonces tú, de aquí del menú, eliges, quiero hacer la bolsita cheap, para poner un ejemplo. Y entonces se abre aquí y te dice, esta es la bolsita cheap, ¿sí la quieres hacer? Sí, diseñar. ¡Tarán! Ahora se abre y aquí empieza la magia. Aquí es donde nosotros vamos a empezar a diseñar. Como tú ves, ya está el molde ahí, ya te dice, esta es la parte del frente, esta es la parte de arriba donde van a doblar, doblar. ¿Ok? Y tú aquí vas a elegir, primero que nada, pues fondo. O sea, le pones un fondo en medio y en los laterales de los fondos que hay, que hay muchísimos. Aquí también, déjame decirte que va creciendo. No todo el tiempo tienes esta cantidad. No le quitas, le pones, ¿sí? O sea, está creciendo constantemente. Entonces, no, pues es que yo lo quiero de Navidad o lo quiero de Día de la Madre y eso. Aquí van a ir apareciendo las épocas. Halloween, Navidad, Día de la Madre y del Padre, que son imágenes específicas. O las imágenes generales, como los eventos que son todo el año. Baby showers, comuniones, bautizos, despedidas de soltera, todo esto. Cumpleaños. Ahora, si aquí no está la imagen que tú necesitas, que mira, hay unos padres, sí, 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 más, no te preocupes. Te vas a donde dice Subir y le das clic en Subir Imagen y te traes todas las imágenes que tú quieras o vayas a necesitar o vayas a utilizar. ¿Ok? También hay cosas de diseño como lo son las etiquetas, los marcos, los bordes, las barras, ¿ok? Por ejemplo, en el tema de la bolsita chip, una vez que le pongas así los muñequitos y todo, pues ya tienes lista los sellos nutrimentales. Tú eliges cuál quieres, ¿sí? Ya. Luego, ya tienes listo la tabla nutrimental. Hay varias. Tú eliges cuál quieres, la que te guste. El código de barras, ya solo eliges cuál quieres. ¿Ok? Lo pones donde tú, a ti te vaya a gustar que quede, ¿sí? Los valores nutrimentales, incluso de varios colores, por si los necesitas de otros colores, ¿ok? Y ya, y ya, eso es todo lo que vas a hacer. Está bien, bien fácil. Entonces, esto que damos, que es el programa, el tallercito. Ahora te quiero explicar qué es la Memersía. Es otra cosa. El programa es especial para diseñar fácil cualquier persona sin conocimientos de nada. Como viste, solamente es agregarle lo que quieres. Yo quiero la temática de unicornio. ¿Ok? Te vas a Fantasía. Ahí están las imágenes. Te vas a Unicornio. Listo. Y te traes un unicornio. ¿Por qué quieres hacer una bolsita chip de cumpleaños? Pones el unicornio donde lo vas a querer. Te puedes traer otro del lado de acá, que es donde se dobla. Lo ponemos por aquí para que se vea divina. Y incluso hasta otro del lado de acá. ¿Ok? Lo acomodas. Ya. ¿Sí? El fondo. Te vas a todo. Luego a fondos. Y eliges tipo, color. Hay un montón. Hay con glitter. Hay Animal Prime. Hay rayados. Hay difuminados, degradados. De arcoiris. Marmoleados. Todos están padrísimos. Estilo foil. No, no, no. Esto de verdad. Diseña solo. Es que diseña solo. Ni siquiera tienes que hacer algo espectacular. Esto solito nada más es elegir, elegir, elegir. Y es verdaderamente fácil. Por eso me encanta este programa. Además es online. Y está regalado. Está baratísimo. Utilizarlo es nada. No, está. Lo tiene todo. Lo tiene todo. Miren, lo pongo aquí. Le digo que se vaya para atrás. Le digo que se vaya para atrás. Y luego. Pues elijo otro. Por ejemplo, un degradado. Para aquí, para el muñequito. ¿Ok? Bueno. Aquí ya toda la clase de diseño. Ya te la voy a poner. La tengo en otro video. No quiero que este video se haga muy largo. Solamente quiero mostrarte que sencillo es el tallecito y de que se trata. ¿Ok? Así. Le vas poniendo. Mira aquí está un lado, un lado. Y aquí está la rayita para que marques el otro lado. Por ejemplo, puede ser un glitter. Un glitter muy bonito. O unas rayas. O unos arcoiris. O un foil. Ondas. Lo que tú quieras. Luego le ponemos también un glitter al fondo. Bueno, déjenme elegir de una vez uno acá. Ah, y estos que tienen como glitter derretido. Me encantan. Se ven bien padres. Chequen. ¿Verdad que se ven padrísimos? Lo acomodas. Aquí está la rayita. Ahí está. Miren, nada más hay que hacer grande la imagen. ¿Ven qué fácil y qué sencillo? Qué manera de hacer práctica la vida, ¿no? O sea, qué manera de decir. Ay, no, no, no. Ya no me complico. Ya. Ah, rapidísimo diseño. Ahorita te hago un modelo. Que va a ser el cumpleaños de no sé quién. Ahorita te saco una cajita. Dame unos minutitos. Miren. Lo mandan para atrás. Que quede hasta el fondo. Y listo. Que ya no quieres que esto se te vaya moviendo. Te vas acá. Y le dices, no te muevas. Con candadito. No te muevas, no te muevas, no te muevas. Listo. Se aplicaron los candaditos. Ya no se mueve. Ahora. La parte de arriba y la parte de abajo. Aquí está. El glitter. Y me lo traigo. Lo acomodo en grande. Y le doy para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás. Para llevarlo al fondo. Listo. Ahí está. Así. Así como lo ves. Es de sencillo. No necesitas nada más. De aquí. Le das clic en descargar. Que esté activado aquí donde dice descargar diseño. Y ya lo tienes en tamaño carta. Ya lo puedes llevar a imprimir. Ya lo puedes imprimir en tu casa. Yo siempre les recomiendo. Ábranlo en PowerPoint. Para que su computadora y su impresora. Digan tamaño carta. Porque a veces. Lo mandamos así directo a imprimir. Pero no checamos las especificaciones de la impresora. Que diga tamaño carta. ¿Ok? Recuerda que cada molde que está aquí en el tallercito. Tiene un video paso a paso. Para que lo uses. Despacito. Explicadito. Para que no se te vaya nada. Y puedas diseñar tranquila y segura. De que te va a quedar precioso. Al igual. Tengo videos paso a paso. De cómo se recorta. Cómo se pega. No necesitas nada especial. Te recuerdo que aquí. Yo he luchado mucho. Porque tú puedas hacer cosas hermosas. Con tijeras y pegamento de barra. De la papelería. No necesitas comprar aparatos. Máquinas. O cosas caras o complicadas. No. Las tienes que padre usarlas. Pero no es necesario. Aquí con Diseño Fácil. Te quiero enseñar. A hacerlo todo. Muy fácil. Y ahora vamos a ver. ¿De qué se trata la membresía? ¿Y qué es la membresía? Bueno, creativa. Pues la membresía es como el parque de diversiones de cualquier diseñador. Si tú ya estás en idea de emprender y dices yo las carnes al asador todas completas. O sea, quiero todo. Todo. Bueno, pues esto es para ti. La membresía es este lugar donde tú tienes en imágenes, fondos, tipos de letra, todo lo que te imagines y sin parar. Todo el tiempo está creciendo. Esta belleza no para. Son abecedarios. Todo es tan alta, máxima, súper, duper, hiper calidad. Muchos pixeles para que no te salga feo, pixeleado, borroso, dañado. No. No, 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 no. Aquí con la membresía de diseño fácil vas a poder encontrar muchas cosas. De este lado puedes encontrar un menú. Entonces ahí están los fondos, están los abecedarios, las actualizaciones, que esto es importante porque te digo que con nosotros pues tú no estás estancada. Tú y yo sabemos que los tiempos se mueven muy rápido, que las modas son de momentos y todos hay que aprovecharlos. Por eso la membresía de diseño fácil está comprometida contigo para que siempre tengas lo que se está usando en el momento. O sea, lo que está de moda, lo que está de tendencia, lo que trae todo mundo, las temáticas que sí funcionan, las temáticas que sí se venden, las temáticas que todo mundo trae, esas siempre las vas a tener tú. ¿Ok? Ahora sí que para eso estamos. Para eso es que tienes diseño fácil. Bueno, en el audio acá vas a ver todas las actualizaciones. Ahí está abril, marzo, ahí está. Ya le das a la actualización del mes que tú quieras, las pones todas, revisas todo, hay fondos de acuarelas, hay muchísimas cosas, tipografías también. Y ahí te va otra cosa. Hay kits de armados, o sea, kits completos. O sea, fiestas imprimibles, pues. Ya, ya tienes el diseño hecho, ya nada más le pones el nombre del niño, del festejado, la festejada y listo. De todo lo que te imagines, también tenemos muchos años creando diseños, entonces te vas a encontrar de muchísimas temáticas. ¿Sí? Esto sería la, pues lo que tiene dentro membresía. Mira, mira, aquí hay otra página y otra página y otra página y otra página y todo esto es de puras temáticas, puras temáticas completas para que tú imprimas y festejes. ¡Tarán! Bueno. Fíjense, fíjense, ¡qué bonitas! ¡Ay, a mí me encantan! Pues ya las diseñé, ¿verdad? Pues obviamente me encantan. ¿Qué más tiene la membresía? Otra área muy, muy, muy importante que tiene la membresía. Por cierto, si quieres ver fotos de estos kits ya armados, este, creo que las tengo aquí en la galería. O las tengo en mis redes sociales. Búscate todas las imágenes, todo ya impreso y bien bonito, acomodadito, arregladito. Para que lo puedas ver, pues, en físico, para que te lo imagines bien. ¿Sí? Pero hay muchísimas, muchísimas. Bueno. De hecho, kits lo tengo por personajes, videojuegos, así. O sea, tengo varios, varios, varios. Muchas divisiones. A ver si acá puedo ver una imagen. Déjame checar. De esta temática hay muchas. ¿Ok? Porque yo dividí esta temática en tres. Una que es completa, otra que es de niño, otra que es de niña. Checa. Checa qué bonito. Mira, que la invitación, que la bolsita, que el topper, que la cajita para la botana, ya sea palomita, papita, la cajita milk, las etiquetas circulares, la bolsita chip, el cartoncito. Estos ya están hechos. Estos ya están hechos, ¿ok? Ya están listos para privirse en tamaño cartán. Miren. La cajita, la cajita de popote, la cajita dulcera, los grappers, los toppers, etiquetas, banderines, cajita triangular, todo eso. ¿Ok? Tenemos la novedad del programa, el tallercito, que está buenísimo, increíble. Si no sabes qué es, ve al video donde te explico qué es el tallercito. Está muy padre porque ya están los moldes listos. Pero si tú quieres todavía aprender de diseño de los cientos de cursos que tengo, que no están en el tallercito, que son un poquito más complicados, pero no tan complicados. ¿Por qué? Porque se manejan en PowerPoint. De todas maneras, no es un programa tan difícil como otros programas de diseño. Y te lo trato de enseñar de la manera más fácil posible. Ahorita ya dimos el brinco con el tallercito a facilitarlo al mil por ciento. Pero si de todas formas tú quisieras hacer otras cosas o aprender a diseñar, no solamente a diseñar, también enseño cómo se combina, cómo se arma. O sea, hay muchos otros cursos y clases que tengo. Te invito a que veas todos los cursos que tiene como complemento tu membresía. Ok, entonces tu membresía se conforma de material, que son imágenes, tipografías, fondos, etc. Actualizaciones, o sea, todo el tiempo que tenemos al día con todo esto. Y cursos, ¿sí? Cursos de cómo hacer stickers, cómo hacer etiqueta escolar, cómo hacer agendas, cómo hacer las cajitas shakers, esas que tienen movimiento dentro, cómo hacer diferentes dulceros. Cursos tengo muchísimos, tengo muchos. Más de 100, no sé si 200, muchos. De todas las temáticas que te imagines. Candy bar, pasitos de bebé, este está bien bueno para las personas que están empezando. Hay muchísimos cursos y estos son complemento de la membresía. ¿Ok? En los cursos de verano donde vemos diferentes proyectos, como juguetitos, cajitas. Este de cono para dulces está padrísimo. Como los llaveros de sílabas, las tablas de multiplicar, cómo hacer este abecedario didáctico, cajitas para el cubrebocas, bueno, cuando se estuvo usando. Los horarios, invitaciones especiales para baby shower. O sea, son muchos, 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 muchos. Bueno, y entonces tú dices, no, pues yo quiero entrar a uno de estos, de todos los que tengo. Tienen sus clases, tienen su material, incluso muchos tienen su diploma. O sea, lo terminas y ya tienes un diploma de que ya, ya acabaste ese, ese aprendizaje y tienes tu diploma. Entonces dices clase 1 y te pones a verla. Aquí ya te voy diciendo, mira, él tienes que hacer así, 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 así. ¿Ok? Aquí descargas el material para tu clase, aquí en el botón descargar material y eso. ¿Ok? Esto acuérdate que es de la membresía. Esto es de la membresía. O sea, Tallercito tiene clases también, pero tiene clases de los moldes que tiene Tallercito. Membresía es más abierto. ¿Ok? Son dos cosas distintas. Ambas funcionan excelente en conjunto. O sea, si tienes la oportunidad de tener las dos cosas, estaría exitosamente genial. Y si no, depende del momento en que estés viviendo. Si dices, sabes que yo tengo mucha prisa, a mí me gustan las cosas bien rápido, yo no le sé. Quiero tener una bonita experiencia con la tecnología porque estoy aprendiendo. Te invito a probar el Tallercito. Y ya cuando digas, no, yo quiero más, quiero más. Aviéntate la membresía con todo y sus cursos y sus actualizaciones y todo el material, el mundo del material que tiene. ¿Ok? Pues eso básicamente es la diferencia entre membresía y Tallercito. Y muchas gracias por escucharme. Si te interesa cualquiera de las dos cosas, mándame mensajito, ya sea por aquí, en Facebook, donde tú quieras. Y yo te explico. Si te queda alguna duda, no te preocupes. No le tengas miedo a preguntarme. No pasa nada. Yo te puedo platicar perfectamente. Y ya, tú sabrás qué decides. Nos vemos creativas. Gracias.